Música Video aficionados hicieron públicos dos videos a través de sus redes sociales del momento en que se registra un tiroteo entre policías municipales y elementos estatales contra tres presuntos asaltantes de una tienda departamental y abaten a uno de ellos a las puertas del restaurante Xoli de Tenango del Valle. Antes, durante su huida, habían asesinado a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Música 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 ¡Eh! Hay que sacar la parte de acá porque hay salida con caidón. ¡Eh! ¡Eh! Vamos a ir atrás, vamos a ir atrás. Hay salida con caidón. ¡Eh! Hay que sacar la parte de acá porque hay salida con caidón. ¡Eh! 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 ¡Arriba! 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 ¡Ahí quedaste! ¡Ay, carácter!